Vamos a hablar con nuestro invitado desde Barcelona, el exdirector general de Hidrocarburos, ya no para hablar de la coyuntura de mañana, sino de pensar en el mediano y en el largo plazo, que esa es la idea. Eric, escuchando un poco voces como la suya, ayer se ha publicado, por fin, que se va a implementar el decreto de urgencia 109-2021, elaborado en diciembre del año pasado, cuando usted era director general, que se trabajó además con el FISE y con el MEF. Sin embargo, esto es una buena decisión, pero ¿cuáles son las medidas que hay que echar a andar para que esto realmente funcione? Bueno, Óscar, sí, la medida han anunciado que la van a implementar. Nosotros el año pasado como ministerio trabajamos dos líneas fuerza, vehículos menores, que es básicamente el DEU, cambiar todo el parque GLP o gran parte del parque GLP a gas natural, y ese era un fondo importante. Y la otra línea era carga pesada y transporte de pasajeros, que era el uso del GNL. El año pasado se implementó todas las normas, o sea, ya tenemos todas las normas como país de poder utilizar el gas natural y cofactado en el país. Eso permite a los grifos poder construir. También se hizo un convenio con el consorcio Camisea, en donde el precio del GNL va a estar a precio generador. Ahorita es 1.8 millón BTU. A nivel internacional está en 7.6, o sea, para que se den cuenta cuánto es la diferencia y la ventaja que tenemos como país. También se implementó las normas para que el InfoGas, que está a cargo de todo el sistema de gas, pueda captar el GNL y pueda ver todos los financiamientos. Todas las normas se hizo en el año pasado y el reto era implementarlos desde enero de este año, justamente para no activar el PEP, justamente para poder dar señales a las empresas de que puedan invertir. También se hizo un programa de cambio de motores, se hizo varias cosas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahora? Seguir con la implementación. O sea, no podemos parar. El tema de hidrocarburos a nivel internacional va a seguir subiendo, va a haber mucha frustración. Y tenemos gas, tenemos las medidas, pero nadie lo lidera. O sea, si no hubiese habido la presión mediática y la buena, vamos a decir, predisposición de la ministra actual que es técnica y ha probado esto. De energía y minas, Alessandra Herrera. No, Alessandra Herrera lo ha probado. Yo le pediría también que revise todos los programas que se han detenido y algunos se han eliminado. No solamente se han detenido y eliminado. Y lo que buscan esos programas es usar el gas natural. Ayudemos a la ministra Erika a recordarle. Por ejemplo, la iniciativa, hay una iniciativa que se desactivó en las gestiones de los ministros anteriores que la verdad eran impresentables de energía y minas. Por ejemplo, el cambio de los motores de diésel a gas natural, que es crucial para generar una cultura de gas natural entre los transportistas. Acabamos de hablar con, es cierto, con Javier Marchese. Se viene un paro, está confirmado ya. Acaban de confirmarlo en nuestro programa. Claro, él lo trata de minimizar, pero la cosa es seria, ¿no es cierto? Es paralizar la economía en realidad. Pero, ¿eso no pasaría si es que, por ejemplo, dejásemos de tener un mercado automotor de carga pesada que es 70% dependiente de la droga llamada diésel, que sube y va a seguir subiendo, y, por ejemplo, estuviese en el gas natural que producimos nosotros? ¿Es así? Sí, es así. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Energía y Minas, primero, tiene que reactivar el programa de cambio de motor. El cambio de motor es un programa semilla, vamos a decirlo. Es un programa semilla. ¿Qué significa una empresa de transporte puede tener, vamos a decir, 50, 60, 70 vehículos, ya sea de transporte de pasajeros o de carga, y no lo va a cambiar porque no conoce las ventajas y las bondades del gas natural? Entonces, este programa se creó para generar cultura, para que la flota destine dos, tres carros, y que con eso conozca en unos meses cómo opera un motor a gas natural, dedicado, de fábrica, y con eso tome la decisión. Y cuando toma la decisión, ahí teníamos dos componentes adicionales. Uno, el convenio con el consorcio Camisea, que el precio del GNL era muy barato, igual que las empresas generadoras, y el otro componente era el consorcio había creado un fideicomiso para dar unas ayudas para los cambios de vehículos, los cambios de flota. Y ahí venía el tema de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas de dar algunas ventajas, vamos a decir, arancelarias, para poder comprar flotas nuevas, el bono de chatarreo con el MTC, pero todo esto necesita que alguien lo lidere. Ahí, por ejemplo, hay muchas normas del MTC que no han sido actualizadas, en el cambio del Ministerio de Energía y Minas ya se actualizó todo. Por ejemplo, algo muy sencillo, un taller de GLP necesita 120 metros cuadrados para darle autorización. Uno de gas natural, 300. Eso ya te genera una distorsión del mercado. Uno de camiones, 400. Entonces, igual, todo el sistema de gas natural está en el Infogaz. Todo es supervisado, habitado anualmente, es muy seguro, GLP no. Entonces, nosotros mismos como país damos ventajas anticompetitivas a otro producto que no tenemos si importamos GLP versus el gas natural. Y el último, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas da ventajas a gas, pero también a GLP. O sea, cuando tú te compras un carro a GLP, tienes ventajas competitivas, el que vende. Entonces, creo que hay muchos mecanismos que se tienen que alinear para poder impulsar... Quiero rescatar, antes que enojen el tiempo, Erick, lo que usted ha dicho. Necesitamos un liderazgo, porque yo he escuchado estas iniciativas hace tiempo. Felizmente se están aterrizando algunas cosas y ojalá se implementen las que usted ha sugerido y hay más, obviamente, el tiempo nos gana. Pero falta un liderazgo. Ojalá la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, que ha sido también bien recibida y que conoce el sector, efectivamente designe a alguien así como el líder de la reconstrucción con cambios o cuando se organizó, ¿no es cierto?, los panamericanos. Alguien que realmente se dedique a eso, porque se trata de cambiar la matriz energética en el Perú. Y es lo que viene. Usted lo está estudiando ahora en Barcelona. Usted sabe perfectamente que eso es algo indetenible. Y es algo que no se puede ya dejar de ver. Y en ese sentido lo comprometo, Erick, a seguir en contacto con nosotros para volver a conversar en varias ocasiones y compartir con los televidentes ¿cuáles son esas alternativas de solución que el Perú tiene para cambiar su matriz energética, ahorrar dinero y enfrentar la recesión que se viene? Ok. Oscar, solamente para finalizar, ya que Marqués, el dirigente, ha mencionado una ley para el Congreso. Por favor. El Congreso, el Congreso desde el año pasado, tiene la ley del impulso del gas natural que te permitía la tarifa única, el aumento de recursos del FICE, en donde está considerado la compra de vehículos en general, o sea, dar incentivos para la compra de vehículos. Y eso lo tiene desde noviembre. Estamos prácticamente julio y no lo mueven. Y yo lo único que pediría es la aprobación y dos inclusiones. Ahí, dentro de los recursos, se deben considerar recursos del canon y regalías para que el fondo se autosostenga. Y el tema de la selección del presidente ejecutivo del FICE también debe estar por concurso público para darle continuidad. Entonces, nada, yo creo que el Congreso también tiene que estar metido acá en todos los países. En Europa, por ejemplo, se dio una ley donde dabas incentivos económicos, circulación, reducción en peaje, reducción a los vehículos de gas natural. Entonces, si no hacemos cosas así, no vamos a poder masificar y vamos a estar en esos problemas cada seis, cuatro o cinco meses gastando caja fiscal en fondos que no ayudan realmente al transportista y hay que ayudar al transportista. De acuerdo. Erick, lo comprometo con nosotros. Vamos a volver a conversar. Y no una, dos, varias veces, porque esto es muy importante. Muchas gracias y suerte.